Para ti mamá Tan solo un unión de regalo Y un agradecimiento Al más grande que tu me has dado En la vida Feliz día de las madres Madrecita del alma querida En mi pecho yo llevo una flor No te importe el color que ella tenga Porque al mundo eres madre una flor Para ti mamá Que de mi vida tú has sido y serás El refugio de todas mis penas Y la cuna de amor y verdad Felicidades Como el tuyo jamás madrecita Como el tuyo no me deje entrar Como el tuyo jamás madrecita